¿Por qué lo vas a grabar? ¿Por qué no vas a grabar? Está ocurriendo. Ha ocasionado un accidente, señor. Ha ocasionado un accidente. No, no, no. Ha podido matar a una persona. ¿Usted sabe cómo ha pasado? No, no. Este colombiano trata a toda costa de impedir que grabemos al sujeto que provocó este accidente. Incluso empuja a nuestro camarógrafo. ¡No, no! Señor. ¿Por qué lo vas a grabar? ¿Por qué lo vas a grabar? Está ocurriendo. Ha ocasionado un accidente, señor. Ha ocasionado un accidente. No, no, no. ¿Ha podido matar a una persona? No, no, no. ¿Usted sabe cómo ha pasado? No, no. ¿Usted venía en la camioneta? No. El alcohol terminó por arruinarle la noche a este joven, Francisco Alexis Liñán Sánchez, de 23 años, quien provocó un accidente a la altura de la cuadra 19 de la avenida Benavides en Miraflores esta madrugada. Me ha chocado el carro y se ha dado a la fuga y se ha estrellado contra este poste del teléfono. Está ebrio el avenido Sánchez. Mírelo, están borrachas. ¿Tú venías manejando la camioneta? No, no, no. Yo he estado tranquilo con ellos y ella ha venido y pucha madre. Me ha madurado toda mi noche, ¿verdad? Me ha madurado toda mi noche. No, yo no tengo nada, jefecito. Yo no tengo nada. ¿Tú venías manejando? Jefecito, yo no tengo nada, jefe. Por lo que se ve, sí. Francisco Liñán habría querido ingresar por esta calle, retrocedió intempestivamente y chocó contra la parte delantera de este taxi y luego contra este poste de alumbrado público, dejándolo completamente inservible. La bolsa de aire de la camioneta que manejaba se activó, de lo contrario pudo haber sido peor para el joven. Por suerte, el taxista también salió ileso. ¿Usted venía de la camioneta? No, yo venía, yo venía de la camioneta. ¿Ese grupo de lo que están tomando con él? No, no, no. ¿Ustedes han ingerido? No, pero ¿por qué lo vas a robar? Pero te van a responder a ti. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque me has chocado el carro, pues. ¿Me hemos logrado el carro? Pero te lo van a robar. El joven asegura que dentro de la camioneta venían también sus amigos. Se dirigían a casa luego de haber estado bebiendo licor, celebrando su cumpleaños. Sin embargo, ellos, los supuestos amigos, todos en estado de ebriedad, negaron haber estado dentro de la camioneta. Incluso el mismo colombiano que minutos antes impidió a nuestro camarógrafo que registre lo ocurrido, negó conocer al imprudente joven. ¿Usted no lo conoce? Me parece que no lo conoce. Pero parecía que lo conocía. Parecía, claro. Parecía que te conozco a ti porque tú estás muy bella. No, pero él le hablaba como si usted la conocía. Él hablaba, no, es que de la cámara nací, oís. ¿Y quiénes venían en el carro? No sé, no sé, mi amor. Yo llegué tarde también. ¿Usted llegó? Yo llegué tarde. Yo trabajo con Caracol, noticia de Colombia. ¿Y con quién estaba el chico en el carro? ¿Con quién estaba? No sé, con el carro, yo creo, manejando. ¿Quién más venía en el carro? En el carro, él venía en el carro. ¿Solo? Solo, él venía solo en el carro. ¿Cuál es su nombre, señor? Kike Santander. Todos huyeron dejándolo completamente solo. Francisco Liñán no tendría licencia de conducir y además hacía alarde de sus influencias en la policía. El joven fue llevado a la comisaría de San Antonio y Miraflores, junto a ambos vehículos, para las investigaciones.